Mediante la ejecución del Plan Integral para la Seguridad Corazón Verde que se lleva a cabo en todo el territorio nacional para garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana, el Grupo de Investigación Criminal en el Departamento de Bolívar recuperó 22 motocicletas y 2 automóviles que fueron robados en distintas ciudades del país como Barranquilla, Cartagena y Medellín. El rescate de estos tiene un costo aproximado de 180 millones de pesos. Hoy estamos presentando a toda la opinión pública 22 motocicletas y 2 vehículos que habían sido hurtados días anteriores desde el año 2013 hasta hoy 2015 en diferentes ciudades de Colombia y municipios de acá de Bolívar mediante dos modalidades, la gran mayoría han sido hurtadas mediante alado y un porcentaje menor mediante atraco con arma de fuego. La recuperación se llevó a cabo mediante la implementación del objetivo Plan Cazador 1 en donde por medio de patrullajes y puestos de control ejecutados en el área rural y urbano de las ciudades en mención permitieron la adquisición de estos automotores que eran conducidos sin documentos reglamentarios y a su vez presentaban placas falsas. El llamado que hace la policía del departamento de Bolívar es mantener el compromiso con la seguridad denunciando oportunamente las manifestaciones delictivas que afectan la seguridad ciudadana por parte de la delincuencia común u organizada.